Las gracias primero que nada a la Fundación Internacional Baltasar Razón y especialmente a don Baltasar Razón, al juez Baltasar Razón, me gusta eso efectivamente, por estar aquí, por la invitación y por el cariño y la confianza que sigue depositando en la UNIDENA. Y me he pospuesto a la Universidad de Caen, que es la segunda vez que participo, la primera creo que me colé, pero con la segunda vez que participo en este curso y es un placer y un honor. Y yo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, yo creo que sí, que como somos un poco desastres, aunque nos hemos preparado para el panel, creo que teníamos que haber escuchado las ponencias al revés. Con todo respeto a Antonio, teníamos que haber escuchado las aburridas primero y las de Juan Manuel y Don Remo después, que son los casos concretos que... Así que me habéis puesto el listón altísimo. Así que yo vengo a hablar de generalidades o de aspectos más teóricos de la justicia transicional, que en las conversaciones con mis colegas, muchas gracias al moderador, que es un trabajo durísimo también. Entonces yo quería hacer un acopio, y me vais a permitir hablar un poquito de la justicia transicional, en términos más generales, y por tanto no es una posición académica, yo no soy académica, no voy a definirla, pero se habla un poquito de qué es y de cómo se ha venido entendiendo. Y sobre todo de cuáles son, por mi parte, por estar involucrada directamente, pero también con los expertos y el propio relator de Naciones Unidas, los logros, los avances y los retos. Y luego, si me permitís, en este juego de seguir inventando, que es parte de nuestra profesión, a mí se me ocurrió una tesis, o me gustaba, o quería traer a colación, con eso matar a algunos pájaros con la misma piedra, con una sola, el hablar de la importancia que como objeto de estudio o de análisis no está bien configurado, y creo que va a ser a lo que muchos compañeros nos vamos a dedicar en los próximos meses o años, y es la relegancia que ya apuntaba muy bien Remo, y me ha hecho un favor, una francadilla estupenda, de los procesos de litigio como pieza dentro de los procesos de justicia transicional. Y cuando digo litigio siempre se entiende en términos penales, así se concibió la definición de justicia transicional, no veremos qué relevancia ha tenido. Y no solo los procesos penales o la justicia formal en tribunales, en los países donde lógicamente los hechos tuvieron lugar, las víctimas están, y creo que es la más importante sin duda, sino cuando eso no fue posible, la importancia que los procesos en terceros países o con excepciones de otros, donde no se puede odiar lógicamente el ejemplo español, y mucho menos en este entorno, fueron clave y qué papel han tenido. En mi opinión, y es que ahí va la tesis, y podéis después en el debate no estar de acuerdo, en mi opinión, han sido muy importantes, sin embargo, la coordinación necesaria entre los procesos en terceros países y los procesos nacionales, no siempre lo fue, o no siempre fue todo lo desarrollada que vivió Seria, eso puso en situaciones de vulnerabilidad, en mi opinión, las dos cosas, tanto los procesos a nivel nacional, donde estaban las víctimas, donde estaban los países, y también los procesos a nivel internacional, como los procesos en España. Es una tesis, como digo, nueva, podemos estar todos en desacuerdo, pero yo quería un poco hablar de eso. La justicia transicional, y es posiblemente innecesario que yo luego la defina, pero sí sabéis todos que es un conjunto de procesos, no es algo monolítico, y no son siempre los mismos, aunque algunos siempre deben coincidir. Piena central, cable angular de la justicia transicional, eso sí que es inamovible, es la víctima, es la reparación a la víctima. La inclusión de la víctima en el proceso de recuperación y de reestructuración de un Estado que ha sufrido situaciones de abusos de gran importancia, nos relataban muy bien mis colegas de Mesa, o situaciones de regímenes dictatoriales, donde un conflicto armado, regímenes dictatoriales, donde las violaciones de derechos humanos han sido una constante. Es un poco, el término se acuña en respuesta a cómo lidiar o cómo ocuparse de esas violaciones de derechos humanos y cómo integrar eso o lidiar con eso en el contexto de regenerar la sociedad hacia una democracia, que hasta hoy es el sistema que se prueba como de mayor continuidad, de mayor longevidad. A pesar de que habrá, me imagino, por ahí, y eso a lo mejor el catedrático nos lo puede decir, después se le corresponde más a él, habrá algunas manifestaciones anteriores, en realidad esto se consolida en los años 80 y 90. Y puede uno también pensar en la Europa del Este y en las guerras de los Balcanes y cómo concluyeron, pero yo creo que es de justicia y es de ley el que atribuyamos el ejercicio de la justicia, el desarrollo de la justicia transicional y el éxito, al menos hasta donde ha tenido éxito, a Latinoamérica. Es un proyecto regional que se ha desarrollado a diferentes niveles y a diferentes intensidades en la región latinoamericana, donde hay ejemplos, hemos escuchado dos, pero hay hechos, en muchos de los países, Chile es otro de ellos. Para mí es un proceso que, como os decía, es un conjunto de procesos, algunos son legales o de medidas, algunos son jurídicas, algunas son políticas y ha tenido denominadores comunes en el sentido de, como decíamos, la justicia, la verdad, la reparación a las víctimas. Y dentro de esos tres grandes objetivos del proceso de justicia transicional se han tomado o se han designado una serie de pasos, una serie de transformaciones que tienen que ocurrir para que se considere que ese proceso está teniendo éxito. Entre ellos, y voy a hablar de ellos porque constituye en parte de los restos una importante reforma institucional, por ejemplo, y las que se llaman las garantías de la repetición. ¿Cómo construir lo que pasó? ¿Cómo construir la sociedad de manera que eso no vuelva a ocurrir? Como decía yo, en la justicia transicional, hasta donde se conoce, no es una opinión solo, sino hasta donde se viene valorando en instancias internacionales de mayor relevancia, se considera que ha sido un éxito, que se ha, la palabra socializa, que me gusta mucho, se ha normalizado. Es decir, sí que ha habido procesos abiertos, procesos continuados y procesos que continúan abiertos y explorando, como es el caso de Colombia, en el contexto de justicia transicional con letras mayúsculas, otras alternativas más vinculadas a las características del conflicto que es particularmente doloroso y peculiar en Colombia por sus complejidades. Sin embargo, tampoco quiero decir con esto que se haya logrado absoluto éxito, que se haya mejorado inevitablemente, o que se haya mejorado la situación de manera uniforme para las víctimas. Lo que continúa siendo un reto y es el primero y el más importante, es la inclusión definitiva de las víctimas como sector, de esas sociedades como grupo, a esos procesos de transición, pero sobre todo a lo que va a ser esa sociedad nueva. Es decir, qué lugar ocupan. En ese contexto, como decía, los avances han sido importantes, se normaliza, creo que hay que seguir prestándole atención, tiene que seguir evolucionando y los retos, que es un poco lo que abre, lo que me gustaría contaros sobre la importancia de los casos, continúan siendo, como os decía, la reforma institucional, o la falta de reforma institucional. Y la posición de las víctimas, el estatus de las víctimas y la inclusión de las víctimas en esos procesos y las garantías de no repetición. El largo plazo, como le damos yo, es decir, qué métrica, qué valores, qué señales, qué vamos a tener que buscar en una sociedad para considerar que efectivamente esa transición ha tenido lugar y es satisfactoria para todos. En ese contexto de los retos que todavía persisten en la justicia universal, yo quería hablaros con un ejemplo muy concreto que ha tenido lugar hace poco de la importancia que esa justicia formal ha tenido en estos procesos de justicia transicional, nacionalmente e internacionalmente. Y me lo vengo a decir esto porque cuando inicialmente, si os acordáis, y si es un tema que os interesa, cuando yo empecé a hacer este trabajo, cuando se ha hablado primera vez de justicia transicional, hace mitad y hace finales de los años 90, se consideraba que los procesos de justicia formal, es decir, lo que se dice en el juiciamiento de los responsables, no era, iba a ser demasiado, ¿cómo sería yo? Iba a ser demasiado duro, iba a ser una parte, iba a revestir venganza o podía exacerbar el proceso y en muchos casos podía, si no me estás dando el calor, perdón, podía exacerbar y de alguna manera hacer fracasar los procesos. En muchos países, por ejemplo, se me ocurre Perú, como un ejemplo concreto, he dado el ejercicio del proceso de transición de Sudáfrica, tras el apartheid, donde se decide, que solamente hará una comisión de la verdad y un esfuerzo de reconciliación, por ejemplo, el ejemplo peruano inicialmente abre su proceso de transición, después de la caída del gobierno de Alberto Fujimori y cuando se decide investigar las investigaciones de derechos humanos con una problemática grave, si os acordáis con el Sendero Luminoso, que ellos llaman grupo terrorista y un montón de víctimas en la sociedad civil por parte del sendero y por parte del ejército, ellos deciden que una comisión de la verdad será suficiente, que será demasiado compleja la realidad del terrorismo bajo ese grupo de sendero para ayudarlo a tribunales. Pronto, sin embargo, se dan cuenta que las víctimas, y eso sí que quiero denotarlo, de un modo u otro, Latinoamérica es una constante. Para las víctimas, justicia, en muchas ocasiones, o casi todas, para mi experiencia, es un tribunal, es un juez, es un fiscal. es ese entorno formal de personas profesionales que revisten esa neutralidad, que la profesionalidad, y eso es constante, quizámos así en África, una región que, confieso desconocerla profundamente, y no fue así la experiencia de Sudáfrica, y no más en Latinoamérica, yo creo que esa es una cuestión permanente. Era buscar qué fórmulas de justicia, pero es esa neutralidad, esa institucionalidad de la justicia. Y así fue como se acabó, pero se empieza con una comisión de la verdad, y siendo un poco alérgicos, no me he dicho, porque en los años yo ya agogaba por casos investigados y casos enficiados en tribunales, estaban horrorizados, pensaban que podía de verdad poner en peligro el proceso, y sin embargo se acabaron con procesos internacionales y nacionales contra los perpetradores o contra parte de los perpetradores miembros del ejército, y por supuesto los terroristas. Y eso también coincide con la evolución que no me corresponde a mí en esta mesa, pero con la evolución del derecho penal internacional. Sin ninguna duda. Y ese deseo de ir contra los responsables individualmente por los abusos. Pues bien, porque yo me voy por los perros de búveda, con esto quería deciros que en ese esfuerzo siempre liderado por las víctimas, los casos iban a jugar o van a jugar un papel importantísimo. Cuando esto se incorpora de manera definitiva o de una manera generalizada y todo el mundo está de acuerdo en que es, tienen que ser parte de esta responsabilidad penal propiamente establecida, se incorporan los procesos de justicia transicional, sin embargo se aparecen, y lo han identificado muy bien los colegas de nuevo, situaciones en las que es imposible, precisamente por esa falta de reforma institucional o de institucionalidad en muchas instancias, es que es imposible que esta justicia tenga lugar en los países y que lo estoy haciendo así como el círculo espero no estar liándonos. Entonces, se hacen esfuerzos muy próximos en ocasiones, en tiempo, a la resolución de los conflictos o a la caída de los ejímenes dictatoriales, se hacen esfuerzos nacionales que no van a ninguna parte. Y eso aumenta, en mi opinión, y lo que yo creo, en la frustración y en la desesperanza de las víctimas. Si uno mira cronológicamente cuando las víctimas, y yo esto lo digo a menudo porque a veces la crítica, la justicia universal que me dieron este paréntesis que a mí me toca, claro, me toca que me critiquen como parte de ese trabajo, parece que fuera como una especie de pera que crece en un árbol que aparece un día y alguien agarra cuando se obvia que en realidad o se ignora o se quiere ignorar, que si uno mira cronológicamente como os decía, en qué momento las víctimas reclaman justicia formal, siempre hablo de un torno latinoamericano, es o durante el conflicto o inmediatamente después cuando se dio la verdadera oportunidad y sin embargo es ignorada sistemáticamente por jueces que bien alineados con los poderes o bien en situaciones de debilidad institucional grave no pueden ocuparse esas cosas, más bien por falta de voluntad judicial y por falta de voluntad política, por supuesto, pero también en otras instancias porque los riesgos son muy grandes, efectivamente no se puede hacer, pero siempre son esfuerzos muy próximos a las, como os digo, al tiempo en el que ellos resuelven el conflicto o en los que ellos quieren avanzar en ese contexto de acabar con sus dictaduras y demás que se ven y se ven que son frustrados o que se ven escondidos en esa alfombra y se les ignora y es eso lo que como os decía de alguna manera y ese es mi análisis, eso es lo que de alguna manera trae a las víctimas a foros internacionales. Otra cosa que en estos procesos de justicia transicional y en general en el trabajo con víctimas he aprendido es que la persistencia de la víctima la durabilidad digamos o la capacidad de resistir que tiene la víctima y de iniciar cuantas veces haga falta cierran una puerta cierran otra puerta cuantas veces haga falta reabrir la necesidad de saber que ocurrió quien lo hizo la necesidad de verdad y de justicia no se agota no se agota por el transcurso del tiempo no se agota por las negativas no se agota por las manipulaciones de determinados poderes y ellas van a seguir buscando siempre foros en ese contexto se produce como os decía y de una manera un poquito espontánea es como quizá deben ser las cosas pero hay de esa manera espontánea se empiezan a buscar soluciones en terceros países por razones que creo que son obvias y que además le toca conocer afortunadamente bien las víctimas en Latinoamérica en concreto se han ceñido o se han centrado aunque no exclusivamente pero han sido los dos focos principales en España y en Estados Unidos es otro tipo de justicia extraterritorial y crece de otra manera pero con proximidad geográfica siempre hubo interés en la región siempre hubo abogados que miraron los pormenores de las situaciones de violaciones de derechos humanos y han habido casos en Estados Unidos aunque son por la vía civil que de alguna manera han podido contribuir a los procesos de justicia transicional sin embargo un ejemplo español que creo que es importante es por clave inicialmente por cuestiones también que son históricas que son lingüísticas que son de afinidades profundas entre la región y nuestro país y una serie de profesionales entre ellos por supuesto clave central don Baltasar Razón curiosos comprometidos y personas además conocedoras yo creo que también a veces a lo mejor porque vivo en Estados Unidos y me tengo que enfrentar a ciertos niveles de ignorancia en materia de derechos humanos y derecho internacional que no voy a contar porque sería vulgar pero había también un conocimiento de las realidades de estos países que no es como decía muy bien pues Antonio antes que no es la opinión de un telediario es la opinión de haber convivido con las víctimas comunidades de refugiados comunidades de exiliados en España de haber querido conocer en profundidad las causas los motivos los responsables y todas las dificitudes que esos procesos que contaban en el reino que empiezan muy temprano durante durante esos periodos de abuso van viviendo las víctimas y yo creo que conocer todo eso permitió que en España aunque luego el azar y la inteligencia por supuesto jugó un papel que lo permitió en España por lo menos abrir las causas de Argentina y de Chile eran las conexiones con esos dos países de los diferentes y de la comunidad lo que permitió que se abrieran pues bien esas causas yo creo tengo que empezar a entrevistar más a los actores principales pero esas causas aunque se entendían de manera de ver que eran definitivamente causas que se abrieron en España porque las víctimas no habían obtenido la respuesta necesaria en sus países sin embargo no sé si en España se valoraba y esas análisis que tenemos que hacer si de verdad iban a ser piezas tan importantes dentro de los procesos de justicia transicional en los países de México y esto puedo contar con experiencia más bien en Estados Unidos pero también en el caso que mencionaré a continuación que tiene que ver con Guatemala que no era conocedora en el momento de plantear esos casos o de investigar o de presentar la prueba de hacer una media estrategia legal con el fin de ganar los abogados nos enseñan a que hay que ganar el caso porque si no no tiene mucho sentido ser abogado con ese estado mental no sé si éramos conscientes de cómo podía afectar este trabajo en los dos sentidos positiva y negativa ante los procesos de justicia transicional de los diferentes países yo creo que es parte un poco de la tesis que lanzo que a lo mejor como esto es un ámbito académico que vosotros estudiáis y hace años ya queréis que estudiar así es va pero el encontrar los puntos o los factores que han hecho que sea tan que así que han hecho que estos casos a nivel internacional las jurisdicciones de terceros países hayan sido tan importantes yo creo que estamos en un momento histórico en el que esos elementos son tangibles y se pueden analizar se pueden extraer de las experiencias tanto en este caso en España como en el país de origen y hablaré de un ejemplo como os decía en concreto y que sería en ese análisis sería bueno que efectuáramos ese análisis o sacáramos esas experiencias con el fin también de preservar lo que nos queda de justicia extraterritorial o de reinstaurarla como si Dios quiere va a pasar en Francia y es que nos demos cuenta de que no esos casos no son ni una intrusión ni una amenaza ni mucho menos ataques a la soberanía nacional de estos países sino que son piezas claves de esos procesos de justicia transicional y que dan un lugar en ese proceso pueden tener un lugar en ese proceso en cualquier caso sin con eso estar interfiriendo en esfuerzos de justicia nacional hay un malentendido yo creo que malintencionado más que malentendido pero bueno son dos palabras bonitas o un malentendido malintencionado y es pensar que estos casos que llevaron de un contesto de razón y otros compañeros en la audiencia nacional de alguna manera y esto está generalizado en los tipos más parte de la crítica eran una intromisión en los países eso es una posición de jueces que les vemos a niveles más altos de sala o de instancias superiores que emiten decisiones en las que dicen que hay que cerrar en ese caso porque interfiere porque no se ha podido demostrar que efectivamente no se pueda lograr justicia en otros países es decir es una posición generalizada es un malentendido como digo malintencionado y es criticar un esfuerzo extraterritorial en un tercer país una facultad en los gobiernos que tienen los estados y una obligación internacional en cualquier caso por ser una cuestión de intromisión en nuestros procesos de justicia transicional hablaré del caso concreto de Guatemala que quizá resuene un poco y que bueno pues me ha tocado afortunadamente conocer un poquito mejor el caso de Guatemala es uno de esos casos que como hablábamos al principio empieza en un sentido yo creo que no lo llamaba justicia transicional pero si las víctimas y siempre esa pieza clave que no quiero que se me se me escape son las víctimas las que terminado el conflicto oficialmente en Guatemala intentan buscar justicia en tribunales una vez más para ellas un informe de la comisión de la verdad elaborado por por comisionados y con todo debido al respecto además académicos y demás y con el aval de Naciones Unidas no fue suficiente cuando además este informe lo he hecho en alguna ocasión cuando además este informe no nombra a responsables por la experiencia del país vecino El Salvador también trabajó con José Antonio en un caso un informe de la verdad que nombró a los responsables que posiblemente es la experiencia que compartía Manuel de los guerrilleros de Colombia es un informe de la verdad que nombra a los militares por nombre apellido y rango que cometieron los diferentes casos o los diferentes abusos que están representados en ese informe de la verdad de El Salvador cuando llega posteriormente apenas cuatro años o cinco años después el informe en Guatemala precisamente por la convulsión que generó ese informe en El Salvador deciden no nombrar a nadie y hacen una acusación general al ejército de Guatemala como el principal responsable de las violaciones cometidas durante el régimen para las víctimas nunca fue suficiente se sintieron excluidas y esa es otra parte del debate que me gustaría escuchar vuestras opiniones sin ellas no vas a ninguna parte esta adicción la hemos atendido todos los que hacemos este trabajo ellas se sintieron insatisfechas y se trasladaron en aquel momento a España con la experiencia ya de la audiencia nacional que estaba en marcha de Argentina y Chile para presentar el caso ante la audiencia nacional presentado por Rico Bertán y Chiquemás también me parece se dirigió a y la cuestión fue que Guatemala en aquel momento ya en aquel año se emitían casos o se presentaban que ellas en Guatemala que sin embargo no se escucharon jamás el caso de la audiencia nacional también pasó dificitudes y no es hasta el año 2006 de eso hablará hablaremos o se hablará en posteriores ponencias pero no es hasta el año 2006 que la investigación se abre la verdad la experiencia dijo que en el 2006 supiéramos un poco más de justicia transicional quizá no lo llamáramos de manera tan correcta pero si supiéramos más de cómo en concreto con Centroamérica de cómo investigar de cómo aportar a la causa en España como abogados de las partes a quienes nos corresponde hacer el trabajo cómo aportar ciertos elementos con el fin de preservar futuros procesos de justicia en Guatemala a nivel nacional esto era más una conversación de cafetilla y copita de vino porque las víctimas ellas mismas pensaban que eran absolutamente escépticas a la posibilidad real de algún día verse en sus tribunales nacionales donde la institucionalidad en Guatemala es particularmente débil se iba a poder llevar estos casos adelante la experiencia y bueno ningún ejército además uno de los más fuertes de la región latinoamericana entonces lo único era una anécdota y un deseo más o menos expresando falta pero bueno eso no quitó que desde la prueba documental a la prueba testificada se hiciera con eso en mente preservar algunos documentos autentificar bueno diferentes criterios de prueba cuestiones que iba a ser difícil lograr en Guatemala y con esa esperanza se trabajó en la audiencia nacional y se hasta donde se pudo en el contexto de la fase de instrucción poco pensábamos nosotros que después aproximadamente de cuatro o cinco años después se iba a abrir las circunstancias cambiaron de nuevo las víctimas creo que clave con esa perseverancia que se les conoce pero con cierto cambio la institucionalidad nacional en Guatemala que permitió por una parte tener una fiscal general que era una persona con cierto apreturismo una persona que venía con el derecho de derechos humanos y con un deseo de reparar a las víctimas a través de los tribunales y de darles a las víctimas lo que se les había negado durante tanto tiempo y por otra la creación de unos tribunales en ese contexto de una acudicatura muy vulnerable o muy susceptible de corrupción y de manipulación por parte del ejército lamentablemente todavía se crearon unos tribunales por cierto una especie de copia a la audiencia nacional y además siguiendo ese modelo que se llamaron los tribunales de alto riesgo y los tribunales de alto riesgo fue un esfuerzo de crear jueces a los que no se les conocía malos vicios judiciales y blindarlos en este tribunal con el fin de que llevaran causas muy complejas tanto en materia de se designaron varias y como la audiencia nacional por ejemplo en España es un ejemplo cercano otorgarles jurisdicción sobre ciertos crímenes así se ocuparon de crímenes de desahumanidad genocidio también corrupción narcotráfico y otros males que azotan a ese pequeño país y fue así como bueno de un poquito fenómeno ajedrez una cosa una tras otra una tras otra profesionales más con mayor credibilidad o más íntegros o más fuertes que se yo más voluntariosos llevaron adelante la posibilidad de juzgar ya no a miembros del ejército que hubiera sido importantísimo sino al dictador de los periodos varios militares y varios generales ocuparon el poder en Guatemala durante el conflicto el más penoso el más duro el número de muy duro en todos los sentidos el duro el número de víctimas por ser más por ser más claro fue el periodo en el que fue dictador apenas 8 meses y el 70% de los muertos son de ese periodo que se trae en Diosmón entonces esta bestia esta bestia negra para Guatemala y para el gobierno y para el país fue juzgada el año pasado en Guatemala no es el lugar podemos hablar después de lo que ha pasado ha suspendido la sentencia ha sido todo a volver un poco a un paso atrás en ese proceso de justicia transicional pero yo aunque soy un poco optimista quiero cerrar con ese sentimiento sin embargo la EURG genera una sentencia contra como digo yo la mezcla en un tribunal guatemalteco donde además como os decía toda la experiencia que se tuvo en España todo ese trabajo que se había elaborado para la audiencia nacional siempre en nombre de las víctimas y siempre para digamos en espera de ese juicio que pudiera ser trasladado a Guatemala utilizado a Guatemala y tal y como preveíamos en esos cachetitos que cierta prueba fue reservada o que fue más o menos consolidada en España y de cierta manera fuera útil y fuera como si quiera decir que no hubiera sido malograda que llegó a Guatemala y pudo servir ante la corte de casi de manera automática con poco con poco trabajo afortunadamente ciertos medios de prueba eso fue clave eso fue clave sin ese solo había otras causas pero si en este análisis que quería hacer sin ese trabajo en una tercera jurisdicción no hubiera podido hacer en ese tiempo récord en el que Guatemala se propuso que jugara a su dictador y hacerlo en casa y hacerlo en una corte nacional entonces bueno la importancia yo creo de los procesos de justicia por eso a lo mejor todo lo que he dicho es repetitivo de lo que nos han expresado también las primeras dos intervenciones y creo que Tremolo decía al final cuando empezábamos este trabajo por cerrar no había una correlación clara ni para las partes desde los países de origen y para las partes haciendo el trabajo en terceros estados de cuánto este litigio de cuánto estos procesos penales estos casos esta justicia formal iba a contribuir a los procesos de justicia transicional yo creo que estamos en un momento en el que nadie nega que en el gran contexto de los diferentes procesos de justicia transicional el litigio la búsqueda de las responsabilidades formalmente de la mano de jueces fiscales y abogados y el establecimiento de esas responsabilidades es un elemento clave en opinión tan clave que dos de los retos que expresaba al principio tres de los retos que expresaba al principio que es la centralidad de las víctimas y con ello que esas víctimas cada vez sean más y sean diferentes como puede ser el acceso a las mujeres a estos casos que se ha venido ampliando de la violencia de género que se ha venido incluyendo en estas investigaciones como parte o como cuestión aparte pero esa reforma institucional y esas garantías de toda la institución como dos elementos claros pendientes o como dos cuestiones que tienen que desarrollarse en esas dos o creo yo en los casos su parte ¡Gracias!